Tú escuchas Candelazos Tropicales Baila Cucumbia Tirena Al ton de guay y tambor Lo mismo la gozo yo Bailando con mi morena A orillas del bello mar Esta Cucumbia me huela Y sobre el fumo hay arena Es que no está mi tirena Tú escuchas Candelazos Tropicales Arriba Poyoguiti Voy a tomarme cojito por allá Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales ¿Qué te hace por allá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!